Muy buenas amigos y amigas, soy Usander y bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hacer aproximadamente 4 o 5 cosas imposibles que solamente... ¡No! ¡Canela! ¡Oh my God! ¡No! 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 ¡No puedo coger! El día de hoy me complace anunciarles que el cumplimiento de uno de los sueños que más he anhelado y esperado desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo y como lo visualizan en el título de este video es nada más y nada menos que el cumplimiento del armado de mi primera PC Master Race o PC Gaming con un valor total de $3,500 dólares americanos aproximadamente. Obviamente sin contar monitores, periféricos o entre otras cosas que se encuentran dentro de este setup. Este video constará de dos etapas en las cuales la primera contiene únicamente todos y cada uno de los componentes integrados dentro de este pedazo de PC. Y la segunda consta de la presentación de todos los componentes en conjunto, haciendo una hermosa PC, tanto así como media naranja. El primer componente que quiero presentarles es el procesador Intel i9-10900K, el cual cuenta con 10 núcleos, 20 hilos de procesamiento con 5.3 gigahertz de velocidad en todos y cada uno de ellos para cualquier actividad a realizar en cuanto a procesamiento computacional, el cual será enfriado por un enfriamiento líquido Kraken X53 de NZXT, el cual es de 240 milímetros. Ofrece un rendimiento increíble con los ventiladores del radiador Airfield que cuentan con una entrada achaflanada y con un cojinete dinámico que proporciona operaciones iniciosas con durabilidad y un poder de rendimiento y enfriamiento. Los dos componentes anteriores están acompañados de 4 módulos de 16 GB de RAM, en este caso son unas G-Skill Trident ZRGB a 3200 MHz con CL-16, las cuales contienen circuitos integrados especialmente seleccionados a través de un proceso propio de G-Skill y un PSV de 10 capas diseñado a medida que ofrece una máxima estabilidad de señal, los cuales se colocarán dentro de una tarjeta madre ASUS ROCK SCRIX Z490 eGain, orientada a la décima e incluso la onceava generación de procesadores Intel con una entrega de potencia mejorada y diseño de refrigeración optimizado. Únicamente les hago mención que los enlaces a las descripciones detalladas de todos y cada uno de los componentes de mi PC se los dejo en la descripción de este video. Todo esto será alimentado por la fuente de poder Core 6 RM850 de 850W, 80 Plus Core, siendo full mobile, la cual cuenta también con los protocolos de seguridad en caso de algún posible fallo interno o externo de consumo de energía en la PC. Ahora, algo interesante, el almacenamiento que tiene dentro para archivos y procesadores de datos en la PC es un disco duro interno Seagate Barracuda de 2TB a 7200 revoluciones por minuto. Para todo el almacenamiento y juegos demasiado pesados, en los cuales requiera mucha cantidad de memoria y como almacenamiento secundario un SSD Western Digital WD Green de 1TB. Deciendo el SATA 3 de 2.5 pulgadas con una lectura secuencial de hasta 540 MB por segundo. Y como almacenamiento principal, el Samsung 890 Pro de 1TB NVMP N.2 de cuarta generación, ideal para la velocidad exorbitante de realización de procesos y paso de información con entrada PCI Express, nada más y nada menos que 4.0. Todo esto montado dentro de un super gabinete siendo el NZXT-H710i. En color negro con blanco, este gabinete cuenta con un cristal templado para apreciar todos y cada uno de los componentes hermosos de la PC, siendo compatible con tarjetas madre, mini ITX, micro ATX, ATX y EATX. Cabe mencionar que el gabinete viene con 3 ventiladores de 120 mm frontales y uno de 140 mm atrás. Para terminar todos y cada uno de los componentes que integran esta super mega PC, les quiero presentar hermanos la GeForce RTX 3070 Asus ROG Strix de 8 GB de Big RAM DDR6 con PCI Express 4.0. La cual es una hermosura tanto en apariencia como en rendimiento. Es una bestialidad de GPU y es un complemento bastante bueno para un ensamble de gama alta como lo es este sueño hecho realidad. Cabe mencionar que he estado probando la PC durante dos semanas con tarjeta gráfica y un mes sin tarjeta gráfica aproximadamente y va muy pero muy bien en general tanto para juegos, stream y todo lo que quieras hacer incluyendo tareas de diseño, programación y renderizado en 3D. Ahora bueno, antes de mostrarles el resultado final de mi PC Gaming, quiero comentarles que estoy super super feliz por este super logro que he concretado y me hizo bastante ilusión el querer compartirlo con todos ustedes. Quiero dar muchísimas gracias a todas las personas que nunca dejaron morir este hermoso canal y las que siempre en sus comentarios tanto del canal como de aplicaciones personales compartieron mucha buena vida al momento de querer que se suba más videos y el apoyo que demostraron es totalmente inmenso. Por ello hermanos, muchísimas gracias hermanos. Bueno, ahora llegó el momento, les presento a mi PC definitiva 2021, un sueño hecho realidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.